saludos amigos les habla el campeche y es para invitarte para que te suscribas a mi canal de youtube pedro tifa ahí podrá ver todas las ocurrencias del campeche y la nueva temporada de las aventuras del campeche recuerda te suscríbete en mi canal pedro tifa hace tiempo que ya no venía a visitar este pueblo dominicano pero hoy se ha llegado el día a mi padre de pagarme la mano